La directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Madaí Pérez Carrillo, informó que los preparativos del Campeonato Mundial de Volleyball de Playa Tlaxcala 2023, a realizarse del 5 al 15 de octubre en la entidad, avanzan de acuerdo a los tiempos señalados. Se ha realizado por medio de una línea de tiempo y se van marcando todos los tiempos y estamos cerrando todo constantemente, dentro de unos días se les volverá a invitar, donde entonces se hará ya la presentación de lo que será la sede momentánea de aquí a octubre para todos los visitantes, para todo el Tlaxcalteca y que pueda necesitar informes para ustedes los medios, que todo ahí va a estar, todo el mundo les va a poder dar la información de cómo vamos, va a estar en el Museo del Arte, en unos días ya estarán inaugurando con nosotros y bueno, igualmente que la venta de boletos ya está por salir, porque todo el mundo ya pregunta. En este sentido apuntó que el arribo el pasado 14 de marzo del equipo noruego integrado por Anders Moll y Christian Sohm, medallistas olímpicos y campeones del mundo, marcó el inicio de la llegada de los deportistas que en los meses subsecuentes visitarán la entidad para prepararse para esta ajusta deportiva, lo que incentiva la derrama económica. Es algo de la derrama que trae este evento, ellos vienen cubriendo todos sus gastos, su federación como país está interesado en tener la representación de los campeones del mundo en los Juegos Olímpicos de París, entonces el gobierno del estado únicamente es abrirles las puertas y decirles que la escala está presente y bueno, tienen todas las para que ellos puedan entrenar y realizar sus actividades que corresponden con la seguridad y todo lo que conlleve, pero ellos traen todo su equipo que está presente. Pérez Carrillo señaló que el estado ofrece a los deportistas todas las facilidades para desarrollar sus entrenamientos, los cuales en estos momentos se realizan en el Parque de la Juventud y en breve quedarán habilitados nuevos espacios para los equipos que lleguen a la entidad. La directora afirmó que en 2022 la escala fue calificada como la mejor sede del mundo, por lo que este año las expectativas son muy altas, por tanto pidió a la población ser parte de esta fiesta deportiva. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.